En el baile yo te miré Con tu vestidito rojo Lucía tan bella y sensual A primera vista me enamoré No podía dejar de mirarte Como meneaba su sexual cadera Y es que tú me hechizaste Con tu meneo y tu figura Esa manera de bailar Nadie te puede igualar Eres una chica que A todos haces vibrar Cuando bailas muy sensual Tú me haces suspirar Mi corazón va a estallar De solo verte a ti bailar Y esto se va Hasta boca del monte con mapa Básalo, básalo En el baile yo te miré Con tu vestidito rojo Lucía tan bella y sensual A primera vista me enamoré No podía dejar de mirarte Como meneaba su sexual cadera Y es que tú me hechizaste Con tu meneo y tu figura Esa manera de bailar Nadie te puede igualar Eres una chica que A todos haces vibrar Cuando bailas muy sensual Tú me haces suspirar Mi corazón va a estallar Mi corazón va a estallar De solo verte a ti bailar Música 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 No podía dejar de mirarte Como meneaba su sexual cadera Y es que tú me hechizaste Con tu meneo y tu figura Esa manera de bailar Nadie te puede igualar Eres una chica que A todos haces vibrar Cuando bailas muy sensual Tú me haces suspirar Mi corazón va a estallar De solo verte a ti bailar Y así lo escucha La familia Más que Fernández Música 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 Música